No, si nunca a mi compadre le gusta andar con la manguera en la boca Dice así, promociones ¿Cómo te vas sin mí? ¡Déjalo! 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 Todo porque mi compadre se ha comido a la Liga de la Justicia Y con todo y le luto le hicimos Con el luto le hicimos Me cagaban, me cagaban Y una cristonita pero de a millones Ya, dice así, promociones No, de repente estoy haciendo más tercios ¿Tercios? No, es que se ha acabado la vitamina Ah, se ha acabado la chela Y qué le parece si hacemos una chanchita Lo justo, lo justo O de repente me toca hacer la chancha a mí solo Nada más, no, de repente No, si quieres tú solo, mejor Si quieres sacrificar Si quieres sacrificarte no hay problema No, 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 no Sería mejor tú y Abanía, venga Abanía, venga Claro, claro, claro Yo también, yo también Yo también era el último Empieza por el lado derecho y yo empiezo por el lado izquierdo No, está huevona No, está huevona Lupuyeta, ahí está Oh, Lupuyeta quiere votar Simpático No, no Está bien buena No, simpático, se puede, ¿no? Se puede comprar, ¿no? Buenísimo 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 Ya, pero a ver, ya Lupuy, la chacha, ahí Ese me corre toda Puta, qué buena Ahí va Ahí se me pasa Ya, ve Johnny Rivera Sigue, sigue, sigue La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados ¡Bravo, tranquilo! ¡Lupu! 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 A ver, inicia, inicia ya, Lupu Acá está, Lupu ¡Lupu! 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 Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Necesito una vida ¡Lupu! 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 Ya Aquí en esa escuela Necesito aparecer En la escuela Lo de los jeder Al No 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 Sigue grabando, sigue grabando, sigue grabando. Toma mientras pueda, weón. Tu mujer no va, no te dejas salir ya. Tú también. ¿Qué pitufo es? 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 ¡Hueo! ¡No comió! ¡No comió! ¡No comió! ¡No comió! ¡No comió! ¡No comió! ¡Muy tú, po!